Vamos a hacer, voy a presentar un ratito hermano, acá ven para acá mostrito Vamos a presentar al primer integrante de los, ya lo estoy trabajando hoy día con mi popular De los huancas de la modera cholo, ya lo huancas de la risa A esta señores al popular, Jargacha, el terror de las abuelitas, si señor Si hay un quico separaz con los abuelitas mierda, o sea porque estoy sentado acá en el enamorado Ahí está señores, tenemos al primer integrante, él viene gracias al auspicio de chocolate monstruo, si señor Niños si no quieren ver esta cosa, nunca jueguen a la ouija, si señor Vamos a darle sus medidas, piernas 10, cintura 20, pecho 40, rostro no hay, si señor Ya pasa tu chonito A la besada David Presentamos al popular chonguido, Héctor Guamaní Quispe No vayan a pensar que sea narizón, sino que su cara está retrocediendo, nada más ¿Cómo presenta? O sea, me está presentando, o sea mi cara está retrocediendo, mi nariz tiene neutro Ahí está señores, ahí está, él tiene los ojos de Chayán, el arbre de Luis Miguel, el pecho de Bandán, el brazo de Arnold Schwarzenegger, la pierna de Rambo y la nariz del gallo Claudio, si señor Todo está bonito, la pierna de Chayán, brazo de Rambo, el pecho de Comando, nariz del gallo Claudio, me estás cagando Gallo Claudio Mierda Ya ven para acá hoy mierda Ahí está señores, muchachos solteros, si casi interesadas pueden llamar a su celular Ah, sí señores Su número 5 por 5, 25, sí señor Esa es la tabla de multiplicación Sí señores, ahí está Muchachos se viste fácil Claro Su zapatía lo compró en Totus Ajá Su pantalón en Plaza Vega Sí Polo de Weisle, nariz de metro, sí señor Yo estaba acá, pero ese es el nariz de metro, quítalo por favor ¿Tú sabes que me joder? ¿No sabes que soy narizón? Nariz de metro O sea, él compra su nariz con huincha Ya, chorrito, no O sea, yo compro mi nariz con huincha Ya, tranquilo, que narizón eres miércoles Ya, tranquilo Pasa ya, me vas a hincar, mierda ¿Qué tal me vuelve ciego? Ya listo, ya solito, vamos a hacerlo Ya, ya listo Amigo, vamos a hacer un rock Gracias a este rock nosotros fuimos aclamados en varios países Gracias a este rock fuimos triunfadores, cholo cholo Ajá Justamente con este rock llevamos a la hermana por República de Ecuador Sí, sí Cuando hicimos este rock en Ecuador, los ecuatorianos nos aplaudieron ¡Bravo! ¿De qué país orgulloso? Dije Perú Perú O los ecuatorianos se amontonaron, nos cargaron en hombros, señor Ajá Nos llevaron a la plaza de Ecuador Como gritaban Perú, Perú Nosotros llorábamos Yo lloraba más Llorábamos porque estos mierdas nos estaban llevando a la comisaría Por eso Pero vamos a hacerlo acá, señor, en el Perú H Somos rockerazos Somos rockerofos Somos rockerofos Somos rockerofos Somos ro ... Quem asshole Qui Посayer O sea, somos mexicanos Ah, ah Somos mexicanos Este cuch��u Somos mexicanos, esta cara Ja, 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 ja... Para México, este para adentro, para Coya, ¿cómo se llama? Morocoya. Morocoya. ¿Qué es bueno Morocoya? Toromocho. ¿Qué es esta cara? ¿Cara es? ¿Cara es? ¡No! ¡Ponto! ¡Habla, Ponto! ¡Dale! ¡Pasó Morroquenoso! ¡Somos loquenoso! ¡Morroquenoso! ¡Somos mexicanos! ¡No, no digas somos mexicanos! ¡Vamos a ser el Grupo Mexicano! ¡Ahí es el Grupo Mexicano! ¡El Tri de México! ¡El Tri de México! ¡Así fue, Chavito! ¡El Tri de México! ¡Claro! ¡Claro! ¡Espera, Mija! ¡No te explicas! ¡Yo soy el cantor del Tri de México! ¡Espera todavía! ¡Soy el cantor del Tri de México! ¡Claro! ¡Claro! ¡Estoy explicando todavía! ¡Claro! 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 ¡Así pues diríjeme, vamos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamoso de Mija! ¡Claro! ¡Claro! ¡Espera, Mija! ¡Espera! ¡Vamos a unirse a renegar! ¡Claro! 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 ¡Escúchame por la televisión! ¡Lárgate, Mija! ¡Li te habla huevada ya! ¡¿Por qué?! ¡Mírame por la radio! ¡Escúchame por la televisión, por favor! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Tres de miércoles! ¡Tres de miércoles! ¡Toda la vida me hace renegar! ¿Por qué eres así? ¡Así habla! ¡Alex! ¡Lola! ¡Mamá! ¡Apágalo con la palabra! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Que viva Veracruz! ¡Que viva Pancho Vía! ¡Que viva Pancho Vía! ¿Y quién es Pancho Vía? ¡El que se tiró a tu tía! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Cuántale un ratito! ¡Oye! ¿Quién se lo ha tirado a mi tía? ¡El señor Pancho Vía! ¡Ya! ¡Vamos a ver! ¡Que viva México! ¡Horra Alemano! 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 ¡Así se salió Posse! ¡Órale cuate! ¡Yo no soy cuate! ¡Cosa eres! ¡Yo soy chistris! ¡Pos! ¡Pos! ¿Pos tú eres chistris? ¡Yo no soy chistris! ¡Cosa eres! ¡Cortis! ¡Pos! ¿Y yo qué cosa soy? ¡Meso de moza! ¡Pos! ¡Pos! ¡Meso de moza! ¡Pos! 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 ¡Pécil! ¡Pécil! ¡Que viva la revolución! ¡No! ¡No la menstruación! ¡Ya igual! ¿Por qué? ¡Corre sangre por la hueva! ¡Pos que viva, hombre! ¡Somos roquedazos! ¡Somos roquedazos! ¡Tú te habías fumado! ¡Tú inhalabas cocaína! ¡Ya! ¡Inhalabas cocaína en tal! ¡Con esa narizaza! ¡Cucharita! ¡Cucharita no! ¡En cucharón de mondón! ¡Pótale! ¡Pécil! ¡Yo me había fumado dos costales de marihuana! ¡Ya! ¡El humo no había salido! ¡Se había quedado pegado en tu cara! ¡Ya yo me había fumado cinco sacos! ¡De caca de burro! ¡Esto es fumada con pipa! ¡En un lugar! ¡Tú se muevas con tocra! ¡Joder! ¡Mamor! ¡No! ¡Somos roquedazos! ¡Ve! ¡Ya, ya! ¡Vamos a ver! ¡Y ahora sí! ¡Listo! ¡Y ahora sí! ¡Transformate! ¡Transformate! ¡Somos roquedazos! ¡No se ha desventilado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡¡Va! ¡Va! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Pos soba! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Va! ¡Soy Alex! ¡Lora! Ahora sí, pues ahora alemano, ahora alemano, hasta ahora alemano, alemano, pues hermano, pásame un taco, pásame un taco, pásame un taco, toma tu taco, toma tu taco, toma tu taco, mano, taco, o sea, ahí en México, a la comida eso parece humitas, parece tamal, se llama taco, no que me pases taco, mira, yo te paso un taco con enchilada, oye, ese taco saca chinchón, mira, 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 acá hay una bola, abajo hay dos, ya, somos locas, vamos, Y ya somos locos ¡Ahhh! ¡Que rojo! ¡Que rojo! Suára, asesino, a ver, a ver, a ver, asesino ¡Que rojo! Mira, abierta su mario para ese pavo A ver, que rojo ¡Que rojo! ¡Ese pavo, San Fernando! Sí, es que rojo Ya, son listos, ahora llevo cerro Y ahora sí, listo, ¡que agarran! Y ahora sí, listo, ¡somos rockedazos! ¡Somos rockedazos! ¡Ya loco, chavalito! ¡Locasos! No queremos en nada, ¿está bien? ¡Ahora sí! ¡Vamos, chai! ¡Vamos, chavito!